Hola amigos de YouTube, mi nombre es Tony, y en esta ocasión traemos este interesante vídeo. ¿Cuántos de ustedes no se han preguntado si en realidad estamos solos en este mundo? ¿Cuántos han tenido experiencias paranormales? Muchos son los casos y sitios en los cuales se puede tener un ejemplo, el día de hoy ya hablaremos de algunos lugares más curiosos de Colombia. El Salto del Tequendama es una cascada natural de Colombia, ubicada en el municipio de San Antonio del Tequendama en el departamento de Cundinamarca. Está ubicada aproximadamente 30 kilómetros al suroeste de Bogotá. El lugar ha sido escenario de múltiples suicidios por parte de hombres y mujeres desesperados por problemas sentimentales o económicos desde comienzos del siglo XX, tal como relatan las narraciones por parte de algunos cronistas en los periódicos locales de aquella época. La casa que cuelga al borde de uno de los precipicios de estas serranías fue en su momento el Hotel El Refugio del Salto, edificación de arquitectura francesa inaugurada en 1923 como lugar de reposo y alojamiento para las clases pudientes. Pero, ¿qué misterios esconde este hotel? Según expertos en el tema y encargados de cuidar esta antigua edificación, señalan que es normal que existan eventos sobrenaturales, donde se ven espectros rondar en el hotel y se escuchan gritos desgarradores creando así, un ambiente paranormal que se confunde con la atmósfera densa para quienes lo visitan por primera vez. Se dice que las actividades paranormales registradas en horas de la noche y en la madrugada, además de las historias de fantasmas, se deben en parte a los suicidios que se dieron en la catarata durante el siglo pasado. La isla Gorgón es una isla ubicada a 35 kilómetros al oeste de la costa del Pacífico colombiano. Junto con la isla Malpelo, son las únicas islas de Colombia en el Océano Pacífico. La isla tiene una longitud de 9 kilómetros por 2,5 kilómetros de anchura, con una extensión de unos 26 kilómetros. La construcción de la prisión se inicia en 1959 y se inaugura en 1960. Durante 23 años, los únicos que podían disfrutar del espectáculo de las ballenas jorobadas eran los presos de la penitenciaría de Gorgona que entre 1960 y 1983 albergó a reclusos de distintas partes del país. Hoy, los visitantes no solo pueden gozar con total libertad del canto de las ballenas jorobadas sino que pueden recorrer los vestigios de lo que fuera la prisión más segura del país, pues teniendo como guardia al mar y centinela la selva, era difícil escapar de allí. A la antigua prisión de Gorgona, llamada también la Alcatraz colombiana, eran enviados los reclusos más peligrosos de Colombia. Generalmente condenados por homicidio y violaciones. Cuando un recluso ingresaba a la prisión, perdía su identificación personal y a cambio le era asignado un número para ser identificado en la cárcel. Durante su estadía, los reclusos estaban en constantes abusos por parte de las autoridades y por parte de los mismos reclusos. Además de lo anterior, tenían que convivir diariamente con serpientes venenosas y enfermedades tropicales que a menudo se llevaban la vida de muchos presidiarios. Las violaciones en grupo eran tan comunes, que la prisión se vio obligada a quitar las paredes de los baños, para poder vigilar que no abusaran de nadie sexualmente. Los castigos de los guardias no se quedaban atrás, pues la autoridad como forma de castigo hacía que los presos se pararan en el calor inclemente, mirando fijamente al sol durante horas para dañar sus retinas. Sin duda, era un lugar donde se vivían todo tipo de atrocidades y no se respetaban los derechos humanos de nadie. En lugar de resocializar a los presos, Gorgona convertía a sus reos en verdaderos psicopatas que perdían todo tipo de valor por la vida y el respeto hacia los demás. Según los cuidadores del parque natural, se escuchan lamentos y el lugar es un epicentro de actividad paranormal. El cementerio central de Bogotá es el cementerio más antiguo y reputado en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Uno fue construido por Pío Dominguez y Nicolás León, según los planos del Domingo Schiaqui puesto en servicio en 1836 por el gobernador Rufino Cuervo, bajo la presidencia de Francisco de Paula Santander. La historia dice que se trata de un hombre con un largo vestido blanco que camina lento por los laberintos lúgubres y silenciosos del cementerio central de Bogotá. Recorre las esquinas, su halo se enciende y se apaga en las madrugadas brumosas de la capital. Quienes aseguran haberlo han visto dicen que es el varón de este camposanto, un viejo monje que es el custodio de las almas en pena que aseguran hay allí. Esa es apenas una de las historias que cuentan quienes frecuentan o trabajan en el cementerio central de Bogotá, y que en vísperas de ahí o huén se narran a diario en los caminos del camposanto más antiguo de la capital, abierto en 1836. Armero, el pueblo fantasma. Este pueblo colombiano vivió una tragedia sin precedentes. La erupción de un volcán arrasó con él y con su gente. Ahora, muchos hablan de extraños fenómenos en este lugar desolador del que se dice que fue maldito. Andar por lo que un día fue armero es caminar sobre los cuerpos de cientos de víctimas. Los que tuvieron la suerte de sobrevivir conviven con la idea de que, en un lugar indeterminado, entre la lava solidificada del terreno y las ruinas, descansan los cuerpos de los suyos. Dicen que entre las ruinas se escucha aún el dolor que impregna lo poco que queda en pie, que los llantos y los lamentos de quieres perdieron su vida siguen resonando en las calles vacías, y las almas de los muertos deambulan por lo poco que todavía resiste. y también se comenta que estas sombras o fantasmas no están ahí para asustar a nadie, sino porque algunos no son siquiera conscientes de estar muertos y otros reclaman la paz eterna con un funeral apropiado. Si te gustó el vídeo, suscríbete y activa la campana de notificación. Déjame saber si quieres saber la segunda parte de lugares embrujados de Colombia.